O sea, el tema de la audiovisual y ahora ayer con el que salió al gerente del curso de la audiovisual de Madrid, Fernando García, que está más metido en la parte de cine, si queréis, o en esa parte más de, no sé si es más mediática o no, y me decía, pues, la verdad es que esto va muy bien, pero es que ahora mismo está absolutamente el tema audiovisual, y no digo que estáis en este lío, es transversal absolutamente a todos los negocios, porque gracias a la red, precisamente, ¿no? Bueno, hoy día todo lo que es el marketing ya no va por la televisión, sino va a las redes, y el negocio es brutal, o sea, que ahí tenéis un campo impresionante. Y luego también quiero decir, aparte del campo, que es el sector donde estáis, lo que quiere decir es que hay una cantidad de pasta enorme en el mundo, para todo tipo de proyectos. Y como yo, y no quiero enrollarme más, oye, yo otro día estoy encantado y hablo con quien quiera, digo, tampoco soy muy interesante, pero sí lo que puedo decir es que hemos dado este, de giros claves, es la continuación de este madrid de europeos y contantes, donde conseguimos bastante dinero, conseguimos una red de contactos, fundamentalmente, bueno, la verdad es que estábamos en Asia y en Europa.